Me sentí que era nuestro 100% y no podíamos imaginar la vida sin él Lo amo incondicionalmente, incluso durante las cosas difíciles Pero nunca me sentí como una mamá mejor en toda mi vida De lo que vamos a hablar Y siento como que ese coraje y frustración de no poder hacer nada desde que salió la noticia Vamos a estar hablando sobre la familia Stauffer Especialmente de Huxley y Micah, que era su mamá ¿O escucharon? Era su mamá Antes de comenzar, les exhorto a que se suscriban a mi canal aquí No les voy a decir estas cosacillas en mi canal y eso como todos mis videos Porque siento que ya estoy de ánimos O como que no estoy en ese mood así bien Side note, en el video anterior no hablé del movimiento Black Lives Matter Porque lo había pregrabado maybe dos semanas antes de que sucediera Lo que sucedió Pero en ese video aún así les puse el link para que ustedes entren, se informen Donen a este movimiento Porque siento que es algo muy muy importante Quizás soy un micro influencer pero aún así hay personas que me ven Hay personas que me siguen y yo exhorto a todos mis seguidores nuevos, recientes Que han estado conmigo desde el principio, personas nuevas que están viendo este video a que donen a esta causa Porque this has to stop Y es algo de lo que hay que hablar Y hay que aprender también Les voy a dejar toda la información sobre Black Lives Matter en la cajita de descripción Como les acabo de mencionar Pero nos vamos a este video como tal Que también es algo que nos afecta Nos afecta mucho a nuestra sociedad Y eso es niños con impedimentos, niños con necesidades Niños con autismo específicamente Hoy voy a estar reaccionando al video del re-home Que le hicieron al niño Huxley Stafford Y cuando dicen re-home Se refieren a que lo entregaron Lo despacharon Lo sacaron de su hogar Ya no es su hijo Ok, para darle un poquito de un Un buen recap Si no sabes de qué estoy hablando De qué familia estoy hablando All that Esta familia adoptaron un niño De China Con autismo Ellos sabían de su condición Incluso voy a dejar varios clips Que he visto de varios videos Porque he visto muchísimos videos Acerca de este caso Tanto de reacciones De información nueva Que está pasando con el caso De ellos mismos De la familia Stafford Y de My God personalmente Y hay mucha, 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 mucha información Que quizás no voy a poder cubrir todo aquí Y mucho menos reaccionando con esos videos Pero sí tengo ya el background De que puedo, verdad, comentar Porque conozco sobre ellos Ellos fueron a China Adoptaron a este niño con autismo Pero antes de encontrar a este niño Ella estaba buscando un niño Con necesidades especiales Que no fuera muy difícil de manejar Red alert right there Estás buscando un niño Que tenga necesidades especiales Pero que no sea muy difícil Que sea fácil de manejar Ningún niño de necesidades especiales Es fácil de cuidar Es fácil de cuidar Un niño de necesidades especiales Le dice necesidades especiales Porque tiene unas necesidades Que hay que cubrir Que quizás un niño Sin necesidades especiales No tiene que cubrir ¿Hago sentido? ¿Hago sentido lo que estoy diciendo? Tú quieres un niño Que tenga algún tipo de condición Estamos hablando algo De una condición médica Sabes que vas a estar En el médico En especialistas En citas médicas Haciendo laboratorios Estudios Muchísimas cosas Esto concurre Mucho dinero Mucho dinero Porque hay cosas Que quizás un plan médico Te puede ocurrir Pero hay cosas que no Y esas que no Créame Que son muy costosas Y creo que Debí haber empezado Con esto No lo mencioné Pero Hay muchos de ustedes Saben Yo soy madre De un niño Con autismo Nivel 3 Nivel 3 Es uno de los más fuertes Él es no verbal Igual que Huxley Así que Yo sé Lo que es Tratar con un niño Con autismo Con un niño No verbal Uno como padre A veces se cansa Se frustra Pero Si hay algo que yo puedo decirle Niños de necesidades especiales Yo Teniendo Básicamente dos En este caso Cae solamente uno de ellos Hablando de este caso En particular Pero es Lo más gratificante Del mundo Escuchar ese mamá Que te digan mamá Cuando son no verbales O que te digan papá A mí no me importa Que digan papá Que digan abuela Que digan Whatever Pero que digan algo Eso es Eso es lo mejor Lo mejor de este mundo Que ellos te empiecen a señalar Algo que quieren Es lo mejor de este mundo Que ellos se traten de comunicar Que ellos te miren Que ellos te besen Que ellos te abracen Eso es Algo Tan único Tan especial Y el amor De ellos Es algo Tan sincero Es tan Oh my god Es como digo Inocente Es Lo es todo Again Es difícil Es frustrante Es cansado Pero cuando pasan esas cosas Es como que Todo eso valió la pena Todo eso no importa Esas veces Que uno quiere Como que Se van Tener un niño Con necesidades especiales Es lo más Difícil Pero es lo más Hermoso Que uno tiene Como padre Como ser humano Ok ya Me fui súper del tema Pero Quiero que ustedes Supieran Súper Súper Rápido Que Cómo se siente Qué es lo que es Tener un hijo Verbal Con necesidades especiales Por encimita Qué incurre Y Y Porque Me siento capaz Y capacitada De hablar De este caso De este tema De ellos Ahora sí Vamos a ver el video Ellos Dicen que es El video Que es más Difícil Se les ha hecho grabar Yeah girl Porque lleva Meses No días No semanas Meses Grabando Haciendo vlogs Haciendo cosas Sin el niño Presente Y sus fans Sus seguidores Empezaron a preguntar Y a preguntar Y a preguntar Dónde está el niño Quería una explicación Porque de la noche A la mañana Desapareció Dónde está Qué pasó con él Así que no tuvieron Otra opción Que hacer este video Antes de llegar al video Quiero decir Gracias A Cuánto Amazón Nuestros Varios Tenemos Varios Que han sido Incredibly Kind Y respetable De nuestra privacidad Quiero decir Gracias Me ha pasado Unos momentos difíciles Y quiero decir Gracias No tienes No idea ¿Qué es eso? La privacidad Del niño El niño Desde que lo fueron a ver Por primera vez Le pusieron una cámara En la cara ¿Qué privacidad Va a tener? Si ni siquiera Lo habían Abrazado O cogido En su brazo En su brazo Y ya ha tenido La cámara En la cara Salga hacia adelante Es un proceso Es un proceso Súper largo Hay unos que avanzan Un poco más rápido Que otros Pero es un proceso Eso no es Te cogí Tienes especiales Y te voy a sanar No Again Son muchas terapias Son mucha paciencia Es Estar Ahí con ellos Ella sí le enseñó El lenguaje de señas Y él se podía comunicar Por lenguaje de señas Pero Tener Manejar Cuidar Un niño con autismo No verbal Es mucho más que eso Even before We picked up Huxley Throughout the whole process And You know With international adoption Sometimes There's Unknowns And things That are not Transparent On files And things like that And once Huxley Came home There was a lot More special needs That we weren't aware of Ella en uno De su propio video En su canal De Micah Stafford Dijo Dijo Que Ella sabe Las condiciones Del niño Que un doctor De allá De China Creo que fue Le dijo Que no adoptaran A ese niño Porque tenía Muchas necesidades Severas Severas Pero ella estaba Buscando un niño Que se pudiera manejar Fácil Y él le dijo Que tiene Condiciones Severas Y ella misma Dijo Que cuando el doctor Le dijo eso Le entró por un oído Y le salió por el otro Que ella esperaba Que ella A quien Lo tuviera Tiene necesidades Lo curó Lo sano Tú cogiste a ese niño Sabiendo Lo que él tenía Sabiendo Sus necesidades Que quizás Tenía Unas cosas Que quizás No habían descubierto Que ustedes Con los análisis Y los estudios Y las cosas Pues salieron Otras cosas más Tú lo adoptaste Ya Sabiendo que tenía Necesidades especiales Ya es tu hijo Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad Sus gastos médicos Su cuidado En todo sentido De la palabra Es tu hijo Que no tenga tu sangre No significa Que es algo Que puedes desechar Es tu hijo Y tú sabías Todo lo que él tenía Y ahora se están Contradiciendo Diciendo que La nena tenía Más condiciones Y más problemas De los que ellos sabían Y eso No nos habíamos No nos contamos Así que en los últimos años Huxley ha estado En numerosas terapias Para tratar de ayudarlo Con todas sus necesidades Y en el último año Ha sido Una terapia más intensa Que él ha estado Para tratar de ayudarlo Lo más posible Con sus necesidades Y para nosotros Ha sido Muy difícil Escuchar De los profesionales Muchos de su feedback Y cosas Que han sido Upsetizando Realmente Upsetizando Para nosotros Porque No es lo que Hemos querido No hemos querido Estar en esta posición Ok Les dijeron Que tienen cosas Muchas más severas De los que ya sabían Y les duele En su corazón En su alma El saber Que su hijo Su hijo Y algo así No porque no lo sea Porque ellos lo adoptaron Y él se convirtió En su hijo Pero algo así Porque ellos nunca Lo consideraron Realmente su hijo Y les duele Tanto y tanto Y tanto Todas esas cosas Que tienen Que en vez de Bregar con eso No No Ah Él no va a ir Para adelante Ah Él no va a ser Con un niño normal Ah pues no Yo no lo quiero Bye Lágrimas de cocodrilo Esas son las palabras Es que mira, mira, mira Se me eriza La piel Pero no No de nada Bueno Sino de coraje De desespero Porque quisiera entrar A la pantalla Tú dices que tú lo amas Con todo tu corazón Pero si tienes necesidades Adiós, bye Ya no te quiero Oja, yo te quiero Pero te quiero tanto Que te voy a regalar A otra familia Ellos desde Desde que empezaron El proceso de adopción Desde buscar un niño Con necesidades especiales Lo estuvieron documentando Todo Y gracias a eso Fue que su canal Y se mira Y cuando ya estaban Acá En el top Adiós, bye Con todo Todo el dinero Que ellos hicieron De Google AdSense De campañas pagadas De campañas con el niño Exclusivamente De todos sus sponsors Ellos hubieran podido Conseguirse Una enfermera Capacitada Para trabajar Con el que le ayudara A ella Había que Entrebloquear Y trabajar Y whatever Con los otros niños Quizás se le hacía difícil Y hubiera buscado Ayuda de una profesional Hubiera podido tenerle Los terapistas Y todo Privado En su casa Que le estuviera ayudando Ellos pudieron haber hecho Un cuarto Sensorial Para él Para ayudarle Y ahí podía Coger sus terapias Porque tengo entendido Que ella también Tenía problemas Sensoriales Lo cual es muy común En el autismo Yo Que para nada No agarro Ni una fracción Del dinero Que ellos han Tenido Que ellos han Obtenido Nosotros De clase media Trabajadora Que nos Flajamos Todo el tiempo Hacemos todo lo imposible Porque los niños Tengan Lo mejor O las ayudas Necesarias Nos pasamos Aquí en Puerto Rico El sistema De necesidades Especiales Es horrible Y tenemos Que estar Básicamente Con querellas Y peleando Literal Peleando Y gritando A personas Para que Den las ayudas A los niños Pero lo hacemos Para que ellos Tengan lo de ellos Y ella Con todo el capital Necesario Para brindarle Lo mejor Al niño No Ellos se compraron Una casa nueva Se llevan de vacaciones Ah y cuando ellos Casalaban Prefiero una mansión nueva Se llevan de vacaciones Y tantas cosas Que yo Like What? Para ellos Huxley siempre fue Un Símbolo De dinero De fama Usaron Entrenaron El niño Y estoy segura Que ni un peso Dieron A la familia Ni un trust fund Ni nada Para el niño Para que se llegara Adelante con su vida Consumieron todo el dinero Para ellos Ni el niño Nada No hay un oz ellos le pudieron haber dado mucho, mucho, mucho más ellos tenían el capital monetario para hacerlo y ellos simplemente no lo quisieron hacer ellos han necesitado otro fit si tu hijo sale con eso, el chiquito o el otro Dios los cuide, los proteja, los vendía y el que no pero si fue ese, sí ellos no están en el fit de tu familia así que los vas a dar también en la opción yo tengo mi canal, yo tengo mi Instagram yo maquillaba como maquillista profesional y yo no soy consistente para nada ¿por qué? porque yo tengo un niño con el que tengo que bregar tengo tres niños con los que tengo que bregar hay veces que uno tiene que dejar su sueño y sus necesidades y sus metas por el bienestar de sus hijos no lo niego, a mí me costó mucho trabajo hacerlo me costó mucho trabajo entenderlo no hacerlo, entenderlo porque yo era una persona súper ambiciosa que quería, tenía muchas metas, muchas cosas que quería lograr yo quería tener un buen trabajo, un buen ingreso viajar, tener una buena casa, tener muchas cosas y cuando me topo con esto eso fue un 360 mi vida no podía trabajar porque tenía que estar llevando al nene a las terapias fueron muchísimas cosas que yo caí en una depresión increíble y me tomó mucho tiempo aceptarlo y no es fácil pero ella teniendo el capital pudo haberle dado tanto pero tanto a esa niña no puedo decirlo no puedo decirlo Que no querías arruinar Estaba diciendo bien bien poquito Lo que podía decir porque no querías arruinar las cosas Arruinar que era Estaba buscándole Una casa Una otra familia que estaba buscando Para deshacerte de él Arruinar tus planes de deshacerte de él para que pudieras Seguir tu vida completamente normal ¿Qué está pasando legalmente? Y si hubiera dicho algo ¿Eso voy a romper cosas para su futuro? Y ha sido un lugar muy difícil Para estar en Porque Estás grieven Quiero compartir con ustedes Sé que deep down inside No tengo que decir nada No tengo que decir esto Pero quiero decir Ustedes han estado aquí para nosotros Y quiero Ella tiene que explicarlo Ella tiene que explicarlo Claro Si las personas que no saben ¿Qué pasó con el niño? Si lo estás enseñando Desde que salió por la puerta Que tú lo conociste por primera vez Ellos quieren saber ¿Qué tú hiciste con un niño Que estuviste monetizando toda su vida? Bueno, no toda su vida Pero los dos años y medio Que estuvo viviendo contigo Claro que quieren saber Cuando hiciste tu canal familiar A base De este niño Pues claro que van a querer saber Ellos no se van a Tus suscriptores no se van a quedar A ciegas Cuando posiblemente te siguieron La mayoría de ellas Porque dijeron Wow, qué hermosa familia Adoptando un niño Con necesidades especiales Eso casi no pasa Lo cual es muy cierto Lo cual es muy cierto Quiero acceder a ti En lo que está pasando Y en lo que es difícil Como si me siento Como una mamá Como 500% Entonces cuando te encuentras Como un comentario Insidioso Hurtful Comments Es como si realmente Me hace que Hurtar Es peor No es sobre Hateful Comments Tú no estarás recibiendo Hateful comments Tú estarás recibiendo La verdad Me at all But it's just like This journey Has been The last couple months Has been like The hardest thing I could have ever imagined Going to Choosing to do Because ultimately After pouring our guts And our heart Into this little boy The reason why We can't go into detail Of what actually transpired Is because We're truly Going to protect Huxley's privacy And not let people Know what happened And what Everything They're saying With the privacy of the nene They're saying With the privacy of the nene Let me tell you A detail At the end Of all this What makes it worse All this Something that went on To make us Make this decision Or to even Come to medical professionals With the need To get more help Anything that happened In the home That was hard For Hux That's not Fair for me To put out there Publicly That's his privacy So we're not Going to talk About that That's not That's not Appropriate Like And they say That after he's Publicing On several occasions The tantrums Of the nene Huxley has had Multiple meltdowns Not having a good day We never tell you guys The truth And that's why You don't see Huxley On the vlog He's probably Having a meltdown Are you done? He's just having A bad day He's a grumpy day Today Biting is not Nice Look at my eyes No bite I know you want Squeezes on your arm But look at me You don't bite the teacher That's not nice Do you want to squeeze? Squeeze 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 Look at my eyes You still do not Bite the teacher Like Like Tantrum No more Come on Let's go You're not gonna Throw fit when you Don't get your way That's not okay Let's go Are you done Fitting? Are you done? Are you all done? And that'll never be appropriate No adopté a un niño pequeño para compartir estas cosas O se dan ellos mismos Son muchas cosas que a menos que tú no seas un padre de un niño con autismo O con otro tipo de necesidades especiales que también suceden cosas similares No lo vas a entender Una persona en el exterior ve de momento a un niño en un centro comercial haciendo algo así Y va a pensar, este nene como se comporta A ver si lo que le hace falta son dos buenos chancletazos No, no, no funciona así O sea, ellos están teniendo un proceso En el cual ellos no se pueden comunicar, no se saben expresar No saben a veces entender todas estas cosas sensoriales que están sucediendo Que están sintiendo y esa es su forma de expresarlo Y no es fácil, a veces no se desespera, claro que sí Pero yo pienso que mostrar eso en internet no es apropiado Y si lo vas a hacer, hazlo con un propósito En cuestión de quizás dar tips o ayudar a padres que quizás tengan niños con autismo No saben bregar esto o eso Lo están empezando Está empezando a suceder y no saben cómo manejarlo Pues que puedan aprender cómo manejarlo Si vas a hacer algo así, hazlo con un propósito No porque estás enseñando de que tu hija se está portando mal Cuando sabes que no es que se está portando mal Es que le está sucediendo algo a él Internamente Tienes públicos Every now and then you may have gotten like a teeny like struggle or like a hardship when I was trying to be like really raw and real But we haven't intentionally like day one intentionally 99, 95% of the struggles we have never publicly aired ever ever with pure intent of respecting his privacy Not to give you a fake facade or to be lack of transparency But to respect our son's privacy and this is all that we're okay with sharing The reason we haven't updated you sooner is because the medical professionals The agency is multiple people Have been allowing for Huxley to spend time with some different people to see and to make the perfect match and fit for For his now new forever family From the updates we've gotten from the agency and through the adoption agency like they were able to place him From the agency for his now forever family And what they felt was literally the perfect match when we met like Jimmy said earlier when we got Hux We didn't know a lot of these unknowns and when agencies or adoption agencies have more pieces to the pie or they have more pieces It makes the matching process a little better or a healthier match and they found somebody that they thought would be Ultimately the best fit and he They spent months looking for someone that was Capacitated, that was a perfect fit To be with the child That's not coming from now, you've seen this for a long time And even so, they continued to monetize with the child He is thriving, he is very happy, he is doing really well And his new mommy has Medical, professional training And it is a very good fit And I ask him Su nueva mamá tiene Experiencia en medicina Hey, tu no te graduaste de enfermería Tengo entendido tu te graduaste de enfermería Tengo entendido tu te graduaste de enfermería The one that watches this video, that supports our family You know, give us grace, give us the support and the privacy that we need during this time for ourselves and for Huxley Please, just respect his privacy and just know that like We may come on socials like when I, for my channel, the reason I started my channel is to be positive and to bring people positivity Even though we're struggling and that when we talk about Hux, it's a huge wound for us Just because I may be positive on my stories or be having fun, doing something fun, doesn't mean that I'm not like still horribly hurting and the same for Jem, so like Ahora está tranquila, ahora está en paz, ahora puede hacer todas sus cosas como ella quería hacerla Porque puede seguir su estética de familia feliz Ya no tienen que bregar con alguien que quizás no era tan feliz en algunos momentos que arruinaba su estética Just, please have grace with us because even though we don't share that publicly, we are still struggling I mean, we're going to be heartbroken for a very long time Absolutely So, thank you for everything and we just really appreciate all of your support and kindness But just, please respect our privacy Respect our privacy, I respect this too And I always need to let people know how they are saying that they are the same But here we are the case After this video, they were monetizing many videos, the majority of all of their videos That we had Huxley They ran big and alleys of all of all of their campaigns that they were monetization And they were monetizing with Huxley So, all of them, they ran big and all of it Until these videos like this began to learn People started calling them out Muchísimas otras cosas En parte porque ellos A pesar de ya no estar con Huxley Por meses Seguían monetizando Gracias a este niño Videos con este niño, con la imagen de este niño Estoy segura de que ese video Que siguieron monetizando una vez se deshicieron Porque eso fue lo que hicieron Deshicieron de ese nene No le dieron ni un centavo A su familia nueva, ni nada Después de todo este hate Después de todo esto Ellos poco a poco Fueron borrando videos En los que salía el nene Creo que en Instagram o en Twitter Incluso ella cambió de mom of five A mom of four Pero ahora han perdido sus sponsors Han perdido seguidores Pero a pesar de que han perdido seguidores Han comprado seguidores Para que las personas no noten De que perdieron miles De seguidores Entonces lo último que escuché del caso Es que el niño No se sabe dónde está La policía Se involucró Esto se fue tan y tan y tan y tan y tan viral Que llegó a noticias Y llegó a la policía Y la policía Fue a averiguar Y llegaron a la conclusión De que no sabían dónde estaba el niño Está desaparecido No se sabe si estaba desaparecido o no Lo último Lo último Lo último reciente Yo creo que fue ayer que vi Es que el niño No está perdido Pero está todo bajo investigación Porque está bajo investigación Algo que se supone Que sea bastante No sé Es un rehoming Por lo menos se sabe Que el niño Is not missing O sea Que saben Que el niño Está con vida Porque en un momento dado La preocupación De miles De personas Incluyéndome a mí Fue de que Wow Le hicieron el rijón Pero ahora no parece el niño Le habrán hecho algo Yo estaba Súper ansiosa Y Es que yo Veo a Huxley Y puedo imaginarme A mi niño En el sentido de que Yo lo amo tanto y tanto Y tanto y tanto Y no entiendo Como esta familia Estuvo con ellos Dos años y medio Y no pudieron sentir Ni siquiera Un granito de amor Por ese niño Yo jamás en mi vida No importa Lo difícil que pueda ser O pueda estar O pueda pasar Una situación O lo que sea Con mi hijo Yo jamás Jamás Podría pensar En darle una adopción Y no simplemente Porque sea en mi sangre Porque Realmente Si tú adoptas Un hijo Un niño Es porque Lo vas a tratar Exactamente igual Que si fuera de sangre ¿Cómo tú puedes amar Un niño Al cual Él se chupaba el dedo Y le ponían Duct tape En el dedo Para que no se lo Chupara Y ustedes dicen Que lo aman Son tantas cosas Tantas cosas Que han salido A luz Like Con receipts Cosas que realmente Sucedieron Que me da tanto coraje Que no es mucha información Que tengo mi mente Corriendo Como que quiero decirles Pero No quiero que este video Sea cinco horas largo Simplemente espero Que el niño Este bien Y simplemente espero Que cierren su canal Y que pierdan Todos sus seguidores Porque eso es algo Que no se hace Y menos cuando Tú creces tu canal A base De la adopción De ese niño Usaste ese niño Para dinero y fama Y espero que Así como tuviste Ese dinero y fama Por ese niño Ahora que saliste De él Se les vayan Ese dinero Y esa fama Que ustedes Hubieran hecho En el lugar De ello Para empezar Desde el principio Si hubieran adoptado A un niño Con necesidades especiales Y si lo hubieran adoptado Que hubieran hecho Este video para mi Es muy triste Muy doloroso Así que nada Este es el final del video No sigan a esta familia No vean sus videos No sigan dando views Que ellos no puedan Seguir monetizando Sus videos Tengo entendido Que ya borraron Si no todos La mayoría de los videos En que se veía El niño Pero esto no es Para darle fama A esta familia Así que no lo sigan No vean sus videos Porque todos los views Que ustedes tienen Que ustedes ven Que ver los ads Ellos cobran O sea no les den Ni un centavo Así que Sin más nada que decir Eso es todo por hoy No olviden Darles click A la campanita Para que las veas Cada vez que subo un video No Y ya será Hasta mi próximo video Bye